Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bien esto que es Dragon Ball Z de Akane Battle Y si como están viendo, llevamos al equipito de Super Saiyajin ¿Por qué gente? Porque creo que a día de hoy este equipito con los Cezas, con los nuevos personajes que hay Yo creo que es un equipito para, no sé, reventar a más no poder a todo el mundo Así que estoy viendo que personajes podrían meter una mayor cantidad de daño Sin tanto stackeo, sin tanto active skill Y yo creo que voy a ir con este equipo de acá gente Sin support, obviamente, las rotaciones van a ser las clásicas de siempre Vegetas y una Kefla con lo que sea No puedo poner a la Kale porque esa no es Super Saiyan Entonces me hubiese gustado hacer la combinación Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿cierto? Un equipito Pure Saiyan también yo creo que puede servir aquí Pero vamos a hacer esto mejor gente Vamos a hacer la reventadinha clásica del campeón Lo que yo creo que voy a hacer aquí va a ser esto Porque creo que comparten muchos links estos dos Y la Kefla, pues ya saben, Kefla es un personaje que... Uf, menos mal que el primer golpe no fue un super ataque Kefla es un personaje que simplemente necesita stackear ataque Así que cuando llegue a Super Saiyan 2 yo creo que ya va a ser el último turno Va a ser como una especie de espirruñada esto gente Así que preparen el culillo Se viene, se viene, señores Se viene Ojito Bueno, recibimos un ataque Hemos tirado super ataque Ah, easy Easy Lo bueno es que llega el Vegeta en el siguiente turno gente Eso va a estar epicardo Lo bueno, positivo también del equipito Tenemos a estos dioses Estos dioses que son los líderes de Super Saiyan Está rotísimo loco la categoría Esta de Super Saiyan está Uf, uf, on fire Si antes creíamos que estaba on fire Con algunos personajes que ya estaban en el equipo Como el Gohan del futuro El Trunks en que espada físico Y todos esos carnivals Pues ahora con el nuevo Vegeta Tech El ESA del Super Vegeta El ESA de la Kefla Vamos, es que no hace falta llevar tanto LR Que sí, que podemos llevar más LRs Pero fíjense como Ahora mismo acabamos de reventar al Omega En la primera fase que sigue tirando Es el Omega más fuerte Pero lo hemos reventado en un turnillo Gente, mira Piumba Y adicional super ataque garantizado De 14 millones Ojo Uf Bueno, no está tan mal esto Ojo No está tan mal ¿Por qué dirán ustedes Drake? Pero si esto no es bueno, ¿no? No está tan mal por lo siguiente Porque así vamos a empezar el siguiente turno Con la active skill de los guachos Trio Super Saiyan Carnival Y aparte estos de acá van a poder stackear Un poquitito más de stats Y recuerden que con el Stackeaban como por 6 o 4 No, creo que eran 3 turnos de stackeo De estos guachos LR Así que mira Si siguiente turno empezamos con active skill Doble Vegeta Uf Pium Reventadinha Y listo ya Ahora lo que hacemos nosotros Tiraremos la active skill Y el siguiente turno lamentablemente va a estar Que es la... A ver Si es que lo matamos a este personaje en un turno Obviamente Ahora Lo que vamos a hacer va a ser Stackear Vamos a hacer esto Vamos a tirar la active skill Nada fuera de este mundo de aquí Piumba 19 millones con Kritikin Hacemos que el Vegeta este stackeo Porque creo que Tiene una defensa más o menos Más o menos Tiremos a resolver inteligencia para nuestro lado Hacemos esto Y tenemos ya Los adicionales garantizados Esto puede doler si hay un super ataque Ti, 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 ti Dios mío Dios fucking mío A ver 200 mil Ok Me lo tanqueo Me lo tanqueo Me lo tanqueo Gente No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me lo tanqueo Me lo como Me lo como Y esto es doble cifra obviamente Ya no pasa nada No pasa nada Uf Yo traje algo de futuro inteligencia Simplemente por si llegamos a la cantidad de turnos En el cual el personaje se pueda transformar Porque hay un Trunks Recuerden que el Goku O sea el trío Carnival El trío de Super Saiyajin Carnival Hay un Trunks en el nombre Entonces afectaría de forma positiva en el equipo Ya que activaría la transformación a Super Saiyajin de ese Gohan El problema Y como digo Insisto Creo que se Gohan Para que se transforme Creo Creo que si no me recuerdo Necesitaban tener más del 70 de la vida O 80 No me acuerdo Cómo era su condición extra Y no sé si necesitamos al Trunks en el turno 20 millones Loco Uf No sé si necesitamos al Trunks en el turno Pero bueno No importa No importa No importa Con esto Uf Dios mío Hermano El Super Vegetta Loco Es que que sea crítico garantizado Está Está top Está muy top Eso Ok Siguiente turno va a ser bueno Porque vamos a tener mucho Super Saiyajin En el turnito Creo que me van a tener que tener un ítem Por la vida que tengo Si no Yo quería hacer esto sin ítem Pero creo que No va a ser posible Igualmente ya tenemos la Kefla La Kefla aquí ya Uf Ojo Si se puede Gente Aquí podríamos tener El Turno O sea nada más Miren esto Vamos a la última fase ya Y es turno 4 Entonces Hacemos esto Pimba Y Ojito con lo que se puede venir Se pueden venir cositas gente 700 mil O sea 7 millones 700 mil de defensa Ok Yo creo que voy a Con esto A ver La Kefla Uf Yo pensé que iban a linkear mejor el Gohan con la Kefla Pero bueno Vamos a hacer esto entonces El Gohan va a estar Full Chetadísimo Y la Kefla Uf De verdad que la Kefla Necesita 6 orbes Ya no importa Vamos a emiten ardos Yo creo que los básicos aquí con este guacho Me los tanqueo Y recuerden que Kefla ya puede esquivar Así que Si salto una esquivadinha ahí Media loca No estaría nada de mal Ok Bien Empezamos muy bien Igual los multihit van a doler Si no tiramos superataques A ver 7 millonazos Muy bien Todo esto a favor de tipo Recuerden Gohan tiene 40% Critiquín Y adicional por pasiva 8 con 3 Y esto va a ir subiendo Subiendo Y subiendo gente Porque es Estaqueo Estaqueito Muy bien Otros Bonita la animación este Gohan Y creo que ahí tiró todos Ya Ok Aquí tiene un 40% Introducción el Gohan Así que Bien Kefla esquiva Uff Uff Hasta ahora está saliendo Todo perfecto gente Todo perfecto 14 millones nuevamente Y eso que nos faltaron Esferas loco Creo que con 5 Tenía otra chetada Extra de daño Pero no pasa nada Mira Pium Kefla El Kefla Ah no La Kefla ya con Con un superataque Por lo menos se tanquea Los multihit Que es lo que me importa Ahora esquivadinha Bien Estos multihit No hacen daño Nada de daño Doble cifra Y siguiente turno Tiramos la active skill Del Vegeta Transformamos al otro Vegeta Y dejamos la cagadinha Ya gente Esto es lo que nosotros queríamos Hacemos esto Piumba Y Gigi Hacemos esto también Piumba Y esto es lo que nosotros Buscamos la verdad Ahí tener Uff Uff Y hacemos esto Tiramos la active skill De Vegettoito Lo único que me da miedo Obviamente es el Goku Este Que el Al Gokuniano De aquí Porque ese Goku Recuerden que está Un poquitito Modo caca Así que Puede ser El Big Troll Del equipo El troleador cara Del equipo Pero mira Pescamos altas Esferas Rainbow Para darle más reducción De daño Dentro de lo que cabe posible Y si bien el primer ataque El Multihit va a doler Este Multihit Es el que duele 100.000 Ah Ojito Ojito Yo me esperaba más La verdad Me esperaba unos 300.000 O 200.000 Inclusive Con el Multihit Pero 100 y algo mil Está piola Piola Sobrevivo Esto al Vegeta Lo voy a tanquear Si Está bien Está bien Lo tanquea Lo tanquea Va a ser un personaje Que ha stackeado Creo que Dos o tres veces No está mal 12.000.000 Uff Y el Omega Ya se muere Porque le tiró Le activó la pasiva Al otro Anulada La acción enemiga Y se viene Otros 14.000.000 Insisto gente Estamos pegando En conjunto Por turno Más de 30.000.000 Yo creo Por turno O sea Estamos Loquísimos Otro super ataque Más loco Cuenten los millones Que llevamos solo En este turno Está chetado esto Está chetado Y mire Ya lo terminamos Ya lo acabamos Se acabó la run Sin items El Omega Y Cipisi Con el equipito De super saiyajinos Mira El super vegeta Ni siquiera perdió La guardia 100.000 Ese es el único Que me da problema Ese multi hit Pero se acabó esto Con 28.000.000 Gente Con crítico garantizado Ya A chupar la Omega Ahora la Omega Es como No sé ¿Se acuerdan cuando Omega Era imposible? O se ve imposible O sea Igual llevo al equipo Muy bestia Pero Wow Wow Literalmente Nos hemos demorado Yo creo que unos 7 minutos Más o menos Aprox No llevo el contador Pero creo que Lo hemos hecho Una cantidad Día de turnos Pero Que No sé Loco Bastante Cortitos Pero Super Super Easy A ver Tiempo 8 minutos Ah no me muero más Pero está bien Así que es el equipito Que Uff Destruye todito Mira Nuevo record Gente 8 minutos Así que nada Nos vemos otro Vito Adiós Adiós